A las 6.30 horas de este viernes 8 de noviembre, al servicio de emergencia 911, llegó el reporte de vehículos incendiándose en tres puntos de la carretera nacional Acapulcos y Guatanejo, a la altura del municipio de Petatlán, por lo que se suspendió el transporte público en la cabecera y las instituciones educativas suspendieron labores. De acuerdo al reporte policíaco, sujetos desconocidos incendiaron un autobús de pasajeros de una reconocida empresa en el acceso a la comunidad de San Jeronimito, específicamente a la altura del Panteón del Siniestro. No se reportaron personas heridas o algún fallecido, únicamente daños materiales, pues la unidad móvil quedó completamente calcinada. Asimismo, en el puente vehicular que conecta a San Jeronimito con la comunidad de Palos Blancos, incendiaron el frente de un camión recolector de basura de la Dirección de Servicios Públicos del gobierno de Petatlán, donde tampoco hubo reporte de que algún trabajador resultó herido. Únicamente daños parciales a la unidad, porque se quemaron las llantas delanteras, el motor y la cabina. Y metros más adelante, después del acceso a la comunidad La Soledad de Maciel, a media carretera, un tráiler con remolque que transportaba maquinaria pesada se consumía en llamas. Al igual que con las otras dos unidades siniestradas, no hubo reporte de personas heridas o fallecidos, únicamente daños al tráiler y parcialmente a la maquinaria para fabricar asfalto. Al lugar de los hechos llegó un convoy de patrullas de la Policía Estatal, Federal Ministerial La Marina Armada de México y elementos de la Delegación de la Secretaría de Protección Civil del Estado, quienes realizaron diligencias y retiraron con ayuda de grúas las unidades siniestradas en la vialidad. En ese sentido, la carretera nacional estuvo bloqueada desde las 6.30 horas hasta las 10.30 horas del mismo viernes. De acuerdo al Fiscal General del Estado, Jorge Suriel de los Santos Barrila, quien en conferencia de prensa dijo que la Policía Ministerial detuvo presuntos culpables de los hechos. Sin embargo, no dio a conocer cuántos porque esa información la presentarán en un comunicado oficial. Debido a los hechos ocurridos, el transporte público en el municipio de Petatlán quedó suspendido. Asimismo, las escuelas de la cabecera suspendieron labores para no exponer a los docentes y estudiantes. De igual manera, el transporte colectivo de las rutas Iguatanejo-Petatlán tampoco elaboró. Eliud Patiño, Meganoticias.